Lo importante comentarles es, primero, darle la bienvenida a esta actividad que se desarrolla dentro del ámbito de las jornadas que hacemos en conjunto con el proyecto de la Universidad de los 50, con la maestría de Administración de Empresas de Base Tecnológica, y junto con la Fundación del Previo de la Calidad, FEDESI, TEX, cuyo director de Innovación, Jorge Guerrero está aquí y nos acompaña. Hemos trabajado en esto un equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, que estamos muy interesados en este tema, especialmente subrayo la labor de Jorge Grulloni y la de Claudio Frejero. El profesor Frejero les va a tomar al final de la reunión una explicación que va a ser muy importante para algunos de ustedes, aquellos que estén dedicados a tareas de investigación y a tareas de procesamiento legal de volumen de datos, porque la gente de IBREME que nos acompaña ha tenido la muy buena iniciativa de poner a disposición de los docentes e investigadores de la UBA una herramienta de inteligencia artificial que nos permitirá cumplir mejor con nuestro propósito docente de investigación. Esta actividad de hoy tiene un antecedente, en realidad no es la primera vez que hacemos esta actividad. Hicimos una similar en diciembre del año pasado y visto que diciembre es un mes que donde Argentina ya funciona media rápida, habrá que revisar eso para ver si mejoramos nuestra competitividad. La verdad es que nos dimos cuenta que teníamos una batería muy preciosa en las manos y por eso muchos de los que asistieron nos dijeron que vuelvan, traten de agarrar con la gente que viene. Y hemos encontrado con ellos el consejero oído que está por allá y que es la curadora y la madre de todo este proyecto y el Sebastián que está aquí conmigo. Es por la mejor predisposición a acompañarnos en el día de hoy. Déjenme ser personal en algo. Les quiero decir algo. A mí me tocó hacer hace 6 o 7 años por la iniciativa de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Alberto Barri, y el don Rector, y un poco gracias a mi amigo Jorge Brunioli, el diseño de lo que fue la mercada de administración de empresas en base tecnológica. Y ahí nos preocupaba juntar lo que eran las herramientas de administración de empresas, las que conocemos en nuestra licenciatura de administración de empresas, con lo que es el cambio científico y tecnológico, básicamente lo que es la innovación. Decidimos averiguar qué es lo que estaba pasando en el ambiente de las tecnologías exponenciales y de pique no más arrancamos pensando de que habría que tener al menos 5 tecnologías exponenciales. No sé, pensamos claramente en la biotecnología, aquí está decente uno de los profesores del equipo de biotecnología, que no es de esta facultad, nanotecnología, energía, TICS, y creo que ahí las mencioné todas. Y creo que energía, no sé si la mencioné. Ah, perdón, la quinta iba a ser inteligencia artificial. ¿Cuándo habló de esos 6 años atrás? Cuando pusimos ese programa y lo sometimos a la consideración del conjunto de empresarios que viene asesorándonos en esta tarea, me dijeron che, inteligencia artificial, es argentina hace 6 años, no hay demasiada experiencia. Bueno, desde ese entonces hasta ahora, de más hasta decir, a la comunidad aún no se le presentó el programa de inteligencia artificial. De nada puedo estar más arrepentida, arrepentido, porque ahora, en este momento, me estoy encontrando porque ya tenemos experiencias vivas, vigentes, permanentes, permanentes, diarias. De pronto uno hace una consulta en un banco sobre un determinado tema y el que te contesta es una máquina de inteligencia artificial, que está utilizando inteligencia artificial. Y cuando tomamos contacto con nuestros amigos de IBM, Sebastián nos enseña de que hay herramientas que están disponibles, que están muy lejos de tener las barreras de entrada que tenían las herramientas a las cuales estamos acostumbrados años atrás. O lo que quiero decir, el otro plato, el que está suena realmente que de pronto las pymes pueden empezar a utilizar. Y es por eso que nosotros nos entusiasmó volver a hacer esta reunión, porque creemos que realmente estamos frente a una línea de conocimiento que hay que explorar, que hay que administrar, que hay que cuidar, que hay que saber aplicar para poder ganar este producto de vida. Pero el jueves de la semana pasada, como si la nación hubiera salido de que teníamos este seminario del diario, en la columna editorial del diario dice algo que podría permitir verlo. Dice, ¿podríamos sustituir los criterios de justicia actual por algoritmos, un método para hacer cálculo y resolver problemas y alcanzar decisiones? ¿Ustedes piensan en una sociedad con jueces que utilicen algoritmos en propiedades de crisis judiciales? La pregunta está bien formulada, también me da un poco de miedo. Según los científicos, ahora lo vas a ver, las decisiones serían algoritmos bioquímicos vitales. El algoritmo que parece ser el concepto científico del futuro es determinante de emociones y sentimientos que también pueden ir a las decisiones judiciales. No sería descabellado pensar que con esta tecnología pueden alcanzarse soluciones judiciales dado un conjunto metodológico de instituciones así. Y la verdad que el artículo que recomiendo fuertemente, jueves y la semana pasada de la Nación, termina con cuestionamientos en el sentido de que hay herramientas que ayudaría a ganar los jueces muy bien y también alerta acerca del peligro de sustitución. ¿Qué firma este artículo? Bueno, Antonio Bogiano, que fue presidente de la Corte Suprema y no de la Corte Suprema precisamente desprestigiada de la Argentina, sino al contrario, aquella que recordamos como un buen criterio. De modo que estamos hoy frente a un tema que a nosotros como empresarios de la empresa nos interesa y nos preocupa. Y también nos interesa como ciudadanos. Como habitantes de un mundo que de pronto está, como comentábamos recién, es permanentemente atado a sesiones parciales de nuestra intimidad y nuestro conocimiento. Yo creo que ya mi iPhone cuando recibo un mail me sugiere la respuesta, entonces quiere decir que lo leyeron. Con lo cual la privacidad mía está puesta en cuestión. A mí no me preocupa demasiado, pero es un tema reflexional. Después de que lo escuchemos a Sebastián, Claudio va a hacer la presentación de cómo vamos a poder disponer, bajo qué características, de las herramientas de inteligencia artificial de las cuales hoy dispone IBM. Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Te decía hace un ratito que con mucho que nos reuníamos con el profesor Andrés para cambiar ese cardío, pero contamos con distintas empresas más que con nosotros. Bueno, vamos a tratar de cambiar de tema, si no se lo hubo un regreso.